La parroquia Divino Salvador del barrio Pueblo Nuevo invita a la comunidad barranqueña a participar del bingo bazar que se realizará este domingo. Gran variedad de platos se encontrará en este evento que tiene un fin muy importante. Se trata de un bazar gastronómico para compartir en familia. Vamos a ofrecer lechonas, ancocho, carne asada, tamales, fritos. De esa manera nos integramos por un lado, en segundo lugar conseguimos fondos económicos para financiar la vida de la parroquia, sostener la parroquia, sostener la casa cural. Estamos invitando a toda la comunidad barranqueña a que se acerque a la parroquia Divino Salvador. Ahí frente a la parroquia está un parque grande y allí hacemos la actividad con todas las personas que nos quieran apoyar. Los esperamos con corazón abierto para atenderlos, para saludarlos y para verlos. Debido a las obligaciones y necesidades que se presentan actualmente en la infraestructura de la parroquia, también están invitando a la comunidad a adquirir el bono solidario, con el cual buscan fondos para realizar los respectivos arreglos. Allí va a estar la secretaria, la señora Marta, el padre Veroduber, encargado del bono solidario que hemos lanzado. Este viernes fue el primer anticipado de un millón de pesos. El bono se paga de 20 en 20 cada mes hasta el mes de noviembre y el 8 de noviembre juega el premio mayor 5 millones de pesos. Objetivo de este fondo, reparar el templo. No vamos a restaurar nada, vamos a reparar situaciones de goteras, techos, PVC y daños estructurales del templo parroquial. La invitación es para este domingo 7 de julio un espacio para disfrutar en familia y amigos con el objetivo especial e importante para la parroquia Divino Salvador del barrio Pueblo Nuevo.